La Sonora Matancera La Sonora Matancera La Sonora Matancera Y así ha formado, se formó el rumbo Y así ha formado, se formó el rumbo Oigan aquí yo con el tumbador, resuena manteca, resuena el rumbo Inspirando yo, y ya se formó la rumba Caballero, caballero, miren se formó el rumbo Yo se formó, se formó el rumbo Que como viene allí yo lo cuero con el tumbado mamá Yo se formó, se formó el rumbo Manteca, resuena el rumbo Yo se formó, se formó el rumbo La Sonora Matancera Manteca, resuena el rumbo Trompero, vamos a la rumba Trompero, vamos a montar Trompero, vamos a la rumba Trompero, vamos a montar Ella en mi casa Ella en mi casa está Perico Esta María Ramón y Juana Pero para la carana A pepa es un rumberito Tu rumbeas con María Y yo te sigo con Juana Ramón la copia Perico Y bailamos hasta mañana El año 1934 Nace la vida en Matanza Escuda Un conjunto de la historia La Sonora Matancera Trompero, vamos a la rumba Trompero, vamos a montar A bailar, ya no ya Que lo que quiero, yo voy a montar Ay, a bailar, ya rompea Con los tambores de envasar A bailar, ya rompea Que lo que quiero, yo voy a montar Ay, a gozar, ya bailar Que tú a Perico en el sol A bailar, ya rompea Que lo que quiero, yo voy a montar Tu haces pancar un verito Para el festeco completa A bailar, ya rompea Que lo que quiero, yo voy a montar Manteca mandando ritmo Que me sabe acompañar A bailar, ya rompea Que lo que quiero, yo voy a montar A bailar, ya rompea A bailar, ya rompea Un conjunto que haría historia, la sonora matancera En este mundo hay una cosa muy mala Que mala es, que mala es, que mala es Que cosa, la lengua En este mundo hay una cosa muy mala Que mala es, que mala es, que mala es Que cosa, la lengua Se está perdiendo el concepto de las cosas Entre la injuria, la calumnia y la difamación Ya no se puede vivir en el ambiente social Tenemos que luchar por levantar La virtud y la moral de los hombres Subetate, la lengua Subetate Oye, donco Subetate La lengua Subetate Oye, molina Subetate La lengua Subetate En crucorón Subetate La lengua Subetate 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 Pa'lante, 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 no sigas más Pa'lante, 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 no sigas más Oye, mira, la zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Pa'lante, 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 no sigas más 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 Oye, mira, la zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Pa'lante, 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 no sigas más Pa'lante, 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 no sigas más Oye, mira, la zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Y cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Cualquiera resbala y cae Ay, pero cuando está lloviendo cualquiera resbala y cae Pero bueno, rumba, buena para bailar cualquiera resbala y cae Pero mira, sonerito, sonerito, vamos a gozar cualquiera resbala y cae Ya pasaron todas las quimeras Esas que me trajeron dolores Y ahora con palabras a la mera Vienes a mi vera En busca de amores Pero como todo lo has perdido Es mejor que te vayas andando A buscarte otro que te quiera Vete de mi vera Estás delirando Lo pasas delirando Por un amor perdido 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 Por un amor perdido Un pueblo sin música Que si fuera con cajones Que si fuera con cajones Echa en esta rumba Y en esta rumba un pie Ven y baila así Que vamos a gozar Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Que quiero gozar Ay, ven y baila mi rumbita Que yo quiero gozar contigo Rumba, rumba, rumba Que quiero gozar Esta rumba, esta sabrosa Pero mira como bailo Porque quiero gozar contigo Rumba, rumba, rumba Que quiero gozar Ay, que rumba, rumba, rumba Rumba y tapagosa Rumba, rumba, rumba Que quiero gozar A mi me gusta el bolero La zamba y hasta el postral La novena sinfonía El gran bar y la canción Quietecito escucho un tango Un guapango y el bingón Y hasta la música china Como un chino escucho yo Pero si yo siento un mago Una rumba o un buen sol Ay, si te yo no respondo Donde quieras que esté yo Si estoy de frac en la ojo O si en el palacio estoy Señores, me descompongo Cuando siento el sol Mi cuerpo se desbarata Cuando quito el sol Que se me queman las patas Cuando quito el sol Salto corriendo de la silla Cuando quito el sol Una cosa me arrebata Cuando quito el sol De doctor suelto la bata Cuando quito el sol Y me voy del capitolio Cuando quito el sol Presucito en mi velorio Cuando quito el sol Y arremeto una pargata Cuando quito el sol ижí Y En el año 1904 Y Nace la vida de plant lidt Y Y Te La señora Matancera La señora Matancera La señora Matancera Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir Siempre fuiste la razón De mi insistir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se me ha de volver Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se me ha de volver Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Angustia De no tenerte a ti Tormento De no tener tu amor Angustia De no besarte más Nostalgia De no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches Con tu alma Contigo Se fue toda ilusión La angustia Lleno mi corazón Mi corazón Nunca podré olvidar Nuestras noches con tu alma Estar contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero, vidita Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas Al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito Porque nací para ti Es mi amor tan sincero, vidita Ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar Que me importa sufrir Si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida Sigo buscando tu amor Te sigo amando Voy preguntando Donde poderte encontrar Ya yo no quiero saber en la vida De otras caricias que no sean las tuyas Yo te he idolatro Vida de mi vida Todas las noches sueño que me arrullas Cuando despierto me siento más tuya Y te bendigo Bien de mi vida Que bien se vive cuando se ama mucho También se sufre, se jime y se llora Pero no importa si hay mucho cariño Cuando se tiene algún ser que se adora En la vida No importa si hay mucho cariño Gracias por ver el video. 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 Dime que di que me quieres mírame que ya no no puedo más y hay momentos no olvides no 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 Con los ojos cansados de soledad Voy cruzando la senda de mi dolor Y esta noche tan triste Quiero llorar porque todo acabó Por dos caminos que nos unirán Hemos llevado nuestro gran amor Y no sabemos dónde iremos ya Amor, amor Me quieres tú, te adoro yo Pero el orgullo nos venció a los dos ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde iremos a morir de amor? Amor, 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 amor Mi vida es un corazón sin puertos Que navegar en la mar de la ilusión Yo sé bien Yo sé bien que del mundo estoy perdido Sigue el barco extraviado y sin timor Yo sé bien que mi mal no tiene cura Yo sé bien que mi mal no tiene cura Soy un despojo de la vida Basta día Yo sé bien que mi mal no tiene cura Yo sé bien que mi mal no tiene cura Yo sé bien que mi mal no tiene cura Yo sé bien que mi mal no tiene cura Yo sé bien que mi mal no tiene cura Soy cuando el héroe en altamar Perdido en la neblina del amor Eres el puerto que yo busco sin cesar Nada puedo comparar con tu valor Por eso busco en tu corazón anclar La ilusión que yo siento por tu amor Y a mí, mi ángel, tú te la horas Para poder, para poder te amar Para poder te amar Para poder te amar Por eso busco Y a mí, mi ángel, tú te la horas Para poder, para poder te amar Para poder te amar Para poder te amar Y a mí, mi ángel, tú te la horas Yo le pregunté a una gitana Queriendo saber mi destino Si tu cariñito y el mío Habrían de encontrarse en el mismo camino Leyendo la palma de mi mano Me dijo que te encontraría Por eso, por eso te he estado buscando De noche y de día Hasta que te hallé Y si a mí, tú no me quieres Te quiero a mí, tú no me quieres Te quiero a ti y yo Que en la palma de la mano La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Yo le pregunté a una gitana Queriendo saber mi destino Si tu cariñito y el mío Habrían de encontrarse en el mismo camino Leyendo la palma de mi mano Me dijo que te encontraría Por eso, te he estado buscando De noche y de día Hasta que te hallé Y si a mí, tú no me quieres Te quiero a ti y yo Que en la palma de la mano La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Voy a contarles aquí Una historia rapidita El romance que viví Con la bella Isaac Pelitas Isaac Pelitas Isaac Pelitas Era una noche lluviosa Había un gran cruce de coches Cuando vi una buena moza Me acerqué y we Las noches que we Las noches que we Las noches Al rato yo estaba allá Con el pollo conversando Se me apareció el papá Y me quedé disimulando Óigame, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí con mi chiquita? Enseguida contesté Esperando el agua Cuita que el agua Cuita que el agua Cuita Ay, ¿quién es usted? Soy cancan Oiga cancaneíto Soy cancan Cómo le gustan los pollitos Soy cancan Mire cancaneíto Soy cancan Traiga su potinguito Soy cancan Ay, pero cancaneíto Soy cancan Soy cancaneíto 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 Por fin, ¿quién es usted? Usted no me dejó terminar. Yo soy Can. Caneíto Can. Caneíto Can. Caneíto. ¿Y qué más? Que tengo muchos besitos para los po. Inglitos po. Inglitos pollitos. Inglitos pollitos. Nocturnando, caminando, buscando de la luna su esplendor. Voy silbando, voy cantando, el tema popular de una canción. Sea guaracha, sea bolero, sea la rumba o el danzón. No me importa si me gusta alegrar mi corazón. Nocturnando, caminando, buscando de la luna su esplendor. Voy silbando, voy cantando, el tema popular de una canción. Así me ve silbapa aquí, así me ve silbapa allá. Ay, cantando la burundanga a las niñitas del chachachá. Así me ve silbapa aquí, así me ve silbapa allá. Recorro todas las noches, cuarenta barrios en esta ciudad. Así me ve silbapa aquí, así me ve silbapa allá. Ay, cantando la burundanga a las niñitas del chachachá. Así me ve silbapa aquí, así me ve silbapa allá. Así me ve silbapa aquí, así me ve silbapa allá. Ay, recorro todas las noches, cuarenta barrios en esta ciudad. Así me ve silbapa aquí, así me ve silbapa allá. Cantando la burundanga a las niñitas del chachachá. Así me ve silbapa aquí, así me ve silbapa allá. Ay, silbando la guarachita, es tan de moda en esta ciudad. Así me ve silbapa aquí, así me ve silbapa allá. Ahora le toca a mi redención. A los barrios de La Habana que le gustan pumbachas, con la guaracha y el mambo, con la rumba y el ranzón. No olviden que ahora pueden vacilar este guaguán con sabroso que le brinda redención. Ahora le toca a mi redención. A los barrios de La Habana que le gustan pumbachas, con la guaracha y el mambo, con la rumba y el ranzón. No olviden que ahora pueden vacilar este guaguán con sabroso que le brinda redención. Ahora le toca a mi redención. Baila la rumba, bailar al sol. Ahora le toca a mi redención. Bocor y vale pa' mi tambor. Ahora le toca a mi redención. Pero mira mamacita de mi vida, baila mi sol. Ahora le toca a mi redención. Mi redención ya se pasó. Ahora le toca a mi redención. Negrona linda, baila mi sol. Ahora le toca a mi redención. Ahora le toca a mi redención Baila la rumba, baila el sol Pero mira mamacita de mi vida, caramba, goza mi sol Ahora le toca a mi redención Bocori vale pa' mi tambor Ahora le toca a mi redención Ay negrona linda goza mi sol Ahora le toca a mi redención Ya pasaron todas las quimeras Esas que me trajeron dolores Y ahora con palabras a la mera Vienes a mi vera en busca de amores Pero como todo lo has perdido Es mejor que te vayas andando A buscarte otro que te quiera Vete de mi vera Estás delirando Lo pasas delirando Por un amor perdido 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 Tengo que decirte lo que siento Porque para mí no vales nada Ya no me conmueven tus lamentos Es un nuevo cuento Estás engañada Si por mis amores tú suspiras Si por mi cariño estás llorando No me llores que ya no te quiero Marjate ligero Estás delirando Lo pasas delirando Por un amor perdido 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 lo pasa delirando, lo pasa delirando, lo pasa delirando, lo pasa delirando Hoy sé que vuelves arrepentida, te has dado cuenta muy tarde ya Porque este amor que tú abandonaste hoy tiene cariño, felicidad Hoy sé que vuelves arrepentida, te has dado cuenta muy tarde ya Porque este amor que tú abandonaste hoy tiene cariño, felicidad Que mal pensaste de mi cariño, que mal pagaste mi pobre amor No pienses nunca que te perdone, no pienses nunca volver a mí Porque en la vida todo se acaba y tú acabaste ya para mí Hoy sé que vuelves arrepentida Te has dado cuenta muy tarde ya Porque este amor que tú abandonaste hoy tiene cariño, felicidad Hoy sé que vuelves arrepentida, te has dado cuenta muy tarde ya Porque este amor que tú abandonaste hoy tiene cariño, felicidad Que mal pensaste de mi cariño, que mal pagaste mi pobre amor No pienses nunca que te perdone, no pienses nunca volver a mí Porque en la vida todo se acaba y tú acabaste ya para mí No pienses nunca que te perdone, no pienses nunca volver a mí No pienses nunca que te perdone, no pienses nunca volver a mí Quién será, quién será, quién será la que me dé su amor Quién será, quién será, yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé, he querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui, ay quién será la que me quiera a mí Quién será, quién será, quién será la que me dé su amor Quién será, quién será ¿Quién será, quién será, quién será, quién será, quién será la que me dé su amor Quién será, quién será, quién será, yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé, yo no sé, he querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui, ay quién será la que me quiera a mí Quién será, quién será, quién será, quién será la que me dé su amor Quién será, quién será, quién será Vendaval sin rumbo Que te llevas tantas cosas de este mundo Llévate la angustia que produce mi dolor Que es tan profundo Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo Por vivir soñando con un imposible para el corazón Vendaval sin rumbo Cuando vuelvas tráeme aromas de su huerto Para perfumar el corazón Que por su amor casi, casi, casi está muerto Dile que no vivo desde el día en que de mí aparto sus ojos Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón Música Vendaval sin rumbo Vendaval sin rumbo Cuando vuelvas tráeme aromas, aromas de su huerto Para perfumar el corazón Para perfumar el corazón Para perfumar el corazón Después de haber rodado tanto Vendaval sin rumbo Vendaval sin rumbo Por negros caminos Vendaval sin rumbo Al fin Regresas a implorarme fingiendo un cariño que nunca has sentido Te amé Quizá Quizá como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú No más por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Es muy justo Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas fuerte en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé Quizá como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú No más por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Es muy justo que tú sufras el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas fuerte en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé Quizá como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú Y tú No más por un puñado de oro cambiaste tu sino y el mío Dime otra copa yo se la pido No tenga pena por mi dolor Es que me siento que estoy perdido Esta es la causa de un desamor Ya no resisto tanta agonía Por eso Por eso bebo con gran ardor Yo a usted le juro que la quería Ella fue siempre mi dulce amor Y hoy destrozado Casi no vivo Todo se burla de mi llorar Es que no sabes que estoy perdido Por eso como para olvidar Por eso como para ver Tú tienes que hacer Montre la lucha Y 먼저 Chief Dime otra copa Y luego Concadme Dime otra copa, yo se la pido No tenga pena por mi dolor Es que me siento que estoy herido Esta es la causa de un desamor Ya no resisto tanta agonía Por eso bebo con gran arco Yo a usted le juro que la quería Ella fue siempre mi dulce amor Y hoy destrozado, casi no vivo Todos se burlan de mi llorar Es que no saben que estoy perdido Por eso tomo para olvidar Que soledad ha dejado en mi alma tu amor Comprendiendo que no puede ser Ni debe seguir así Tanso vivir en tus brazos un mundo de amor Mas la cruel realidad ya llegó Y todo se terminó Es inútil, no te puedo hacer feliz Pues las leyes me lo exigen Sin piedad El destino se interpone Entre tú y yo Triste verdad Todo acabó Y en mi pecho se ahogó mi pena Y ya mi alma se muere sin ti Y digo este adiós amor Y ya mi alma se muere sin ti Y ya mi alma se muere sin ti Es inútil, no te puedo hacer feliz Es inútil, no te puedo hacer feliz Pues las leyes me lo exigen Sin piedad El destino se interpone Entre tú y yo Triste verdad Triste verdad Todo acabó Y en mi pecho se ahogó mi pena Y ya mi alma se muere sin ti Y digo este adiós amor Amén Amén